Buenos días, estudiantes del grado octavo. Continuamos con las clases de ADE. Entonces para recordar lo que hemos visto. Hemos visto suma monomios, suma polinomios, resta de monomios, suma y resta de polinomios. Y empezamos con el tema de multiplicación de monomios. El día de hoy vamos a ver multiplicación de un monomio por un polinomio. Ahí ponemos un paréntesis y cuando hablamos de polinomios pues también involucran los monomios, trinomios, que hacen parte de los polinomios, ¿no? Aunque generalmente cuando pasan de tres términos que le llaman polinomios. Pero si acaso cuando usted encuentra en un libro, cuando ustedes vean un polinomio, debería ser de más de tres términos, pero también se denomina los que tienen dos y los que tienen tres. O sea, los que tienen más de un término los llamamos polinomios. Bueno, entonces sabemos que es la semana de ICERI. que es la semana de ICERI. Clase 12. Y bueno, ahí va. Para identificar el video, ya que pertenece a octavo, pero lo coloquemos. Y el tema, multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver por... Bueno, antes de empezar, varias recomendaciones. Primero, que cuando se esté viendo la clase por Zoom, hay unos que le gusta estar molestando. No sé, fue su guaja y el que pintó el pelo ahí tiene amarillo, utilizando un vocabulario que no es lo correcto. Y eso es como saboteo. Le hice comentario a la coordinadora. De igual manera, la próxima vez va a ser muy sencillo. Le hicieron mal estar con el que prendan la cámara y eso. Si no tiene una justificación acá ante la coordinadora, que sus papás ya me digan que la cámara está mala, la portátil, la computadora que tenga. Entonces, estudiante que no, coloque la cámara que no vea, ahí mismo lo saco a la clase y le coloco como si no hubiera estado. ¿Si? Para porque eso se presta. Ahora, tratemos de encontrar ganas clases de Zoom, tener la paciencia y tratar de verla. Cualquier momentico que un problema con el lado y verla. Ya, 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 ya. No la quieren ver. Pero yo estoy acá toda la mañana en el colegio y sí veo que tienen clase con otros profesores. Entonces, se ve mal. De cualquier ángulo, observemos, se ve mal. O sea, que no quieran recibir la clase, sabiendo que es un bien para ustedes. Y después, sus papás dicen que no les explica o que no les hace una clase por Zoom. y muchas veces, no todos, algunos ni quiera quieren recibirla. A octavo, también hacerle la indicación del grado que poco trabaja, como el 50, 55, 60 por ciento, me deben trabajo, ya sea de álgebra, de estadístico o de geometría. ¿Si? Entonces, ahí tienen sus notas, ya les llevan mucho tiempo, pues ya ven que tendrán sus notas de 1. ¿Listo? Eh, me invito a que sean puntuales, sean más responsables, y cuando lleguen las clases, tratemos de hacerla bien. Yo creo que las otras clases, el resto va a estar presente, porque a ustedes les gusta reprochar mucho. No, unos, no todos, para que aclaremos. Eh, yo en todo modo le digo a la coordinadora de quién es el que les gusta estar saboteando. Bueno, entonces vamos a empezar el tema. Multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces tenemos 2X por, y colocamos 3X más 3Y. Vamos a hacer este primer ejemplo. Este es el monomio, este monomio y este es el binomio. O, también, en los libros, no sé por qué lo encerran como un polinomio. Bueno, entonces ya vemos que es este monomio por, monomio por binomio. Un término por 2. Este va a multiplicar los dos términos, a este y a este. Lo va a multiplicar, lo vamos a colocar acá que se está multiplicando, ¿sí? ¿Qué se multiplica? Primero multiplicamos los coeficientes por los coeficientes, y el 2 por el 3, y el 2 por el 3. Y luego, en la parte literal, esta X por esta X, ya saben que cuando tenemos X por X, una de las propiedades de la potenciación, colocamos la misma base, y sumamos los exponentes. Aquí si vemos que no es 2 ni 3, porque sabemos que es 1, entonces 1 más 1, esto nos da X2. ¿Sí? Solamente esa suma si tienen la misma base, si la base es igual. ¿Listo? Por ahora le coloqué aquí 3X y 3Y. Entonces vamos a hacer la operación 2 por 3, 6. X por X, X2, más, se coloca el signo, que tenga acá el binomio, 2 por 3, 6. Y X por Y, XY, ¿sí? Ahí si no es un mal exponente, ahí no se ha convertido, solo no. Como, como la parte literal es diferente de X y Y, pues se coloca X y T. Y eso es todo, muy sencillito. Aquí el estudiante que le puede que armar, es que se lo lleva a unas tablas. El que no sabe multiplicar, ¿sí? Mira que no, que eso es tan difícil, no, no. ¿Sí? Tener peor multiplicar y ya tener peor conocimiento. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos acá, 5X a la 2, por 8X a la 3, más, 4X a la 2. ¿Sí? Otro ejemplo. Siempre tienen el orden, ya que tienen mucho ejemplo para quedarse y orientarse. Entonces lo mismo, decimos, 5 por 8, 40. X2 por X3, colocamos la X. Sumamos el exponente, 2 más 3, 5. Más, 5 por 4, 20. X2 por X2, entonces X a la 4. O sea que 2 más 2, 4. Es todo. O sea que si ustedes tienen 10 ejercicios, no lo vean, como han dicho, 5 minutos y ya terminaron. Muy sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Bien. Venga. Veamos. Veamos eso. Veamos. Ahí encontramos dos variables en la parte literal, dos letras, X y Y. Pero es lo mismito, ¿no? 12 por 3 36 x por x2 x3 sumamos el exponente 1 más 2 3, y por y3 y y sumamos el exponente 1 más 3, 4 ¿qué siento para lo que vamos a esta vez? pues si está al menos, menos 12 por 2 24 x por x5 x6 y por y6 y7 y eso es todo muy sencillito pues recuerden que si tenemos un monomio, un término por 2 nos va a dar dos términos ¿si? de pronto el siguiente tema, la próxima semana, polinomios por polinomios ya es diferente, porque dos términos por dos términos entonces ya nos van a dar 4 o 3 por 3 ¿si? ya van aumentando los términos pero lo único que hay que tener es cuidado al multiplicar cuidado al sumar los exponentes ¿si? que tengan la misma base o sea, x con x ¿si? vamos a hacer otro ejemplo ¿si? vamos a hacer otro ejemplo entonces vamos a 9 a b a la 3 vamos a cambiar la parte literal y acá tenemos 10 a b menos 15 a 3 b 5 ¿listo? recuerden que para ahí esto no hay 10 y 2 en la calculadora pueden hacerlo manualmente ahí abajo del ejercicio entonces empezamos 9 por 10 90 a por a a cuadrado b al cubo por b b a la cuarta ¿qué signo? acá menos 9 por 15 ¿de usted no hace medir el mismo? 5 por 9 45 13 135 y decimos a por a 3 a la 4 y b al cubo por b a la 5 b a la 8 ¿si? entonces como pueden ver muy sencillo el tema solamente tener que multiplicar y a sumar los exponentes que tengan la misma base voy a hacer otro ejemplo muy sencillito lleven bien orden de los cuadernos el cuaderno vaya a ser todo actualizado y todo entonces vamos a hacer otro cambio 7 a x z o 8 b x más 6 x z ¿listo? ya lo mismo este término lo vamos a multiplicar estos dos 7 por 8 56 a aquí no hay ninguna otra a la dejamos ahí quietica la colocamos igual x por x x a la 2 y nos queda z no tiene ninguno y b mientras que el presupuesto entonces con la primera con la primera indicación pueden tener ese orden más 7 por 6 42 a no tiene aquí ninguna entonces colocamos la a x por x x a la 2 y z por z z z z la 2 como ustedes pueden ver con estos 5 ejemplos es muy sencillito para que ustedes los copien los miren o sea recomendaciones aprender aprender las tablas o saberlas bien aplicarlas bien no se equivocan con el signo porque si aquí es más pero vamos menos ya todos nos quedan más es diferente ¿sí? porque si todas las variables tuvieran un valor entonces a este primer término lo va a aplicar es diferente cuando usted agrega que quita entonces que haría todo mal que pruebe que me equivocó el signo y me quedó todo mal si cualquiera si yo me multiplico el primer término por el primer término del binomio y me queda mala multiplicación todo quedó mal hay ni justificación nada pruebe pero es que el otro quedó bien no puede hacer la mitad ¿sí? no es lo mismo que usted tenga cinco mil y le agregue cinco mil a que usted tenga dos mil y le agregue cinco mil o sea no hay ninguna comparación entonces tener cuidado multiplicar tener cuidado con el signo tener cuidado cuando suman los exponentes recuerden que tienen que tener la misma base para que sumen si no si no están se colocan la misma letra si la letra es diferente pues se colocan las dos y eso es todo multiplicación de un monomio por un polinomio yo les voy a dar unos ejercicios ahí en la plataforma para que ustedes resuelvan este fin de semana reacusión son en casa y recuerden la recomendación del video es uno portarse bien cuando estén en el video y no que con cualquier cosita entonces ya le ponen cuidado apagan la cámara ya están las indicaciones y si ustedes no colocan la cámara entonces el estudiante se sale de la reunión se saca de la reunión y listo uno y dos si quieren la recochar de igual manera porque todos quieren aprender entonces para aguantarnos a dos que estén recochando y los trabajos octavo octavo debe muchos trabajos que recuerden que entonces empezar desde ahora para que esa nota que tiene negativa una o dos notas entonces con la otra positiva entonces podamos conmemorar bueno se cuidan feliz día y que la pasen bien chao ¡Gracias! 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 Gracias.